¿Lo mató por...? Bueno, sí, el dinero es suficiente razón. ¿De dónde salió ese rumor de Capitán Tsubatsa? ¿Ah? Eso lo vine escuchando desde hace muchos años. Creo que ya es todo. ¿Dónde está el inspector? El pollo Bailón. No era un rumor, de hecho es un capítulo real. Nada puede ser. No creo que los japoneses hayan hecho eso. No creo. Capitán Tsubasa. Legs. Los legs. ¿Qué es el origen de este final alternativo? Eso explica que en los primeros capítulos de la original manga, Tsubasa fue golpeado por una camioneta en el otro video, pero desde que él tenía una pelota, el impacto fue absorbido por ella. Y entonces comienza su amigo el balón. Y es la historia que conocemos. El video dice que en la final contra Brasil, después de que Tsubasa anota gol, la escena salta a él caminando en el hospital y abrazando a su madre, diciéndole que ganaron. El video indica que si miramos de cerca, notamos que Tsubasa no tiene piernas, porque realmente él las perdió en el accidente y va despertando del coma, habiendo imaginado toda la historia. El video aún indica que hay una teoría que tal vez haya sido parte del plano original por el autor. Desde el... la palabra sueño está presente en muchas partes del título. Básicamente clama que este es el final original de la serie. Pero no... Es un... al final no usó esa. Toda la información está en un video en español. Ok, ¿y por qué leí todo esto en inglés? Las partes... las fuentes en inglés indican que este fue hecho por fans. Y probablemente sea así. Ok. Básicamente un fan vio una escena en la serie e imaginó un montón de cosas. Probablemente en español o mexicano. Ok. Investigar. ¿Qué más hay que hacer? Nunca terminé de ver Capitán Tsubasa. O sea, después ya hubo... como... nada más vi la original. Después había... un montón de series diferentes del mundo. World Cup 2000... No sé. World Cup 2015. World Cup 2016. El Camino. World Cup... Ok. What? Ya son muchas... muchas series. Y ya las dejé de ver. Yo creo que nada más intenté ver una, pero ni la terminé. Eso y que me molestaba... Bueno, me molestaba ya el hecho de que cada cancha duraba... Duraba kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de un lado a otro. En lo que agarraban el balón y corrían al otro lado del escenario... Ya habían contado toda su vida. El canadoma está maldito. El asesino procedió según el decreto de la maldición como la víctima era miembro del club de arqueología. Hay que investigar el club ya. Ok, ya lo vi. Ya lo vi. Hay uno simila, ya lo vi. Ajá. Ok. Me voy a poner el torneo de bolos. Fotografía dañada, maficada. ¿Qué nos falta por investigar? El pollo bailón. El portero se podía sentar mientras los otros venían con el balón. Ahí el portero está en la mejor posición. Richard Tex Tex podía irse a comer en lo que estos güeyes estaban en el balón. Uy, dice... Ah, apenas van a comenzar a correr. Déjame voy tres capítulos. Al cabo, nadie me va a extrañar. Y Dragon Ball también hizo lo mismo. El planeta Namucusayin se iba a destruir en... ¿Cuántos minutos? ¿En cinco minutos? Y la pelea dura como diez o quince... Dura un chingo de capítulos la pelea con Freezer. Y supuestamente eran dos minutos, cinco minutos de la pelea. Antes de que se destruyera el mundo. Así que... Ok. Veamos de aquí. Vamos con el inspector. ¿Qué es lo que pasa? Oh, wait. El pollo bailón. Viva la lógica del anime. Y después salió una buena serie que se llama Slam Dong. Donde realmente de un lado a otro de la cancha era súper rápido como es en el básquetbol. Y es muy buena la serie. ¿No tengo que estar aquí? El pollo bailón. Sí, pero no terminaron la serie. El último capítulo termina inconcluso. Ah, pero la historia continúa en el manga. Y el manga yo sí lo leí. O sea, la historia sí tiene final. Está como las aventuras de Fly que termina... El pollo bailón. Yo no, no me cuentes nada. Como las aventuras de Fly termina cuando hace la pelea con su papá. Spoiler. En las aventuras de Fly, la serie animada termina cuando termina el combate con su papá. Pero esa parte... Es yo creo una tercera parte de la serie. Después leí el manga. Ah, me faltó esto. El pollo bailón. El pollo bailón. Me quite los audífonos ASM y una seña para que me los coloque. El pollo bailón. Qué desastre para nuestra reputación. El pollo bailón. Listo. El spoiler de qué? De Slam Dunk o de las aventuras de Fly? Pues léete el manga. El manga de Slam Dunk no es largo y está muy fácil de leer. El pollo bailón. No mames Fenris para con los spoilers. No estoy diciendo spoilers, solo que hay más historia de Slam Dunk y hay más historia de las aventuras de Fly. Digo, si quieres leerla, son gratis. Bueno. Las 50 es gratis. Yo tengo una aplicación de... ¿Cómo se llama la aplicación que yo uso? Manga Rock. Uso una aplicación de mangas que recomiendo. Si vas a leer la historia de Slam Dunk. Ya. Ahí está. Si leo como 100 mangas ahorita. El pollo bailón. Has visto Boku no Hero y voy a buscar la app. Boku no Hero? Sí, pero... Le perdí el interés. Si has visto... Es que yo he leído el manga. Ese es el problema. Yo voy mucho más adelante que la serie. Y donde yo llegué ya me cansó. ¿Qué me falta? Ok. Creo que es momento de usar la guía. Porque no encuentro lo que me falta. El pollo bailón. Yo también me leí el manga y voy al de ella. Ah, bueno. Pues yo ya me cansé. Yo ya no lo continué. Es por eso que ya le paré. Ok. Ya estamos dando vueltas como locos. Déjame ver la guía rápidamente. Nada más para ver qué es lo que me está saltando. A ver qué es el puntito que me falta. Muy bien, me falta... Ups. El pollo bailón. Es que en Netflix salió la pelicual en español y me dio mucha risa el doblaje. Espérame, ¿cuál película? Ah, ¿el de Boku no giro? No la he visto. Pero no creo que sea algo diferente. En Telegrama. Ok, ya chequé esto. Ah, me falta esto. Ok. Ok, vamos a Clue. Es que el detalle es que no tengo tanto tiempo para ver películas o series porque lo que sucede en una película o en una serie de anime, yo lo veo en el manga en cuatro páginas. Bueno, no en cuatro páginas, pero es un volumen súper rápido. Este, hay que investigar una fotografía. Nada más déjenme cuento dónde está la foto. No, ya. Esa la vi hace muchos años. Hay una foto que tenemos que encontrar. ¿Dónde está la foto? E investigar la foto. Ah, no es cierto. Ya lo tenemos. Ah, qué estúpido. Aparece abajo lo que tengo que hacer. Químico. Investigar en la biblioteca. No lo había notado. Así que ahorita, ahorita ya no, ya no veo muchas cosas de video. Pero leo, leo novelas. Novelas ligeras. Por ejemplo, no sé si viste una serie que se llama... Ay, güey. Que era un esqueleto que venía de otro mundo y que tenía ayudantes que eran como demonios. Overlord. Se llama la serie Overlord. Yo me leí las novelas todas, todas, todas. Este... Ok. Vamos a investigar la fotografía aquí. Borraron algo de la fotografía. El pollo Bailon. La quiero ver si sé cuál es, pero aún no la veo. A mí me gustó, pero... Bueno, a otra gente no, obviamente. Yo intenté hacer esto con un recibo borrando la firma. No me salió bien. Tuve que desaparecer el recibo. No, intenté encubrir una firma. No, intenté encubrir una firma. El pollo Bailon. Claro, eso es diferente XD. Ok. Nos falta investigar otra cosa. El calendario maya. No. Enciclopedias. Tal vez. El imperio maya, bla, 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 bla. Ok, cool. Nos falta... El hombre estaba oculto en la fotografía de la expedición de Guatemala. Nos falta platicar con alguien. Ah, ese era el güey. Que probablemente es el asesino. Así que vamos de regreso al club para preguntarle quién es él. Los tiempos de carga de este juego son muy largos. Así que vamos, dime quién es ese sujeto que borraste de la fotografía. El pollo Bailon. Oye, Fenris, ¿quieres luego del directo jugar Castle Crashers? ¿Qué día es hoy? Y aquí es Zacharias. Y ahí es Bernard Marley, otro miembro. Mejor el fin de semana. Porque hoy trabajo, pero mañana descanso y el domingo descanso. He visto que has estado jugándolo en la tarde. Pero por ejemplo, después del stream, entre semana, yo hago mi cena. Y luego de la cena, ando bañándome y así para irme a trabajar. Ya ves que yo trabajo de noche. Escapa Pride. Entonces termino comiendo casi siempre huevito. Ah, me llegan notificaciones. Netflix, coming soon, 22 nuevos títulos. Oh, el contador de Ben Affleck ya va a llegar a Netflix. Esa la voy a ver. Ah, mira. Ah, bueno, tú no lo puedes ver. No voy a terminar la escena. De la aplicación que te digo de los mangas, me llega la actualización de cuando algo de lo que yo leo se actualizó. Y ahorita me acaban de llegar la notificación de que tres mangas que leo fueron actualizados. Y yo, chido. Dismiss, 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 dismiss. Ah, bueno, también uso una aplicación que me manda... Todas las notificaciones que tengo en el celular me las manda al escritorio. Me aparece como una ventanita. Así como que... Esto acaba de pasar. Vamos a visitar a este güey. El pollo Bailon. Ya me instale la app de manga. Llega manga rock. Hay dos versiones. La versión gratuita, que es la que me imagino que tú localizaste. Y hay una versión de paga que puedes encontrar por ahí que tiene el beneficio de que no te pone comerciales. Nada más. La única diferencia. A ver. Hay que buscar a este güey. ¿Dónde vive? Número 8 de Groove Street. Número 8 de Groove Street. 8, 2... Este no sé qué número es. 1, 5... ¿Cuál es la calle Groove? Luis de Lira. Hola, amigo Fenris. Tanto tiempo, amigo. ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo va tu día? Hace rato que no te veía por acá. ¿Qué has estado haciendo? ¿Cuál es la calle de Groove Street? ¿Qué es la calle de Groove Street? Supongo que tengo que preguntarle a alguien que me dirija a dónde es. Ok. ¿Qué has estado jugando, Luis? ¿Cómo te trata la vida? Ojalá que todo esté bien. Luis de Lira. Estuve de vacaciones. Dario 7. Odio cuando me preguntan una calle. Yo siempre digo, aunque esté en la colonia, o aunque yo viva en esa zona, yo siempre digo, no tengo idea, amigo, no soy de aquí. Porque si no te comienzan a preguntar, oye, ¿cómo llego? Oye, no sé si hay algo, estoy buscando una farmacia, ¿tú sabes si la has visto por ahí? Oye, ¿me echas la mano y me dices más o menos por dónde queda? Oye, échame la mano, ¿no? Si es una mujer o una señora grande. ¿No me puedes acompañar más o menos? No, rumbele. Ya sabes que no vivo aquí. No tengo idea. Pero en mis vacaciones tuve unos accidentes de autos. Damn. Y es ST. SR. Son request. Ah, es el número 8, llegamos. ¿Qué es esto? El pollo Bailon. Oye, Fenris, continuando con Castlecratcher, estaba jugando con 3 amigos más y éramos 4 men's luchando en una llamada por una princesa virtual XD. Pues sí, al final de ya ves que al final se pelean por la dama. No sé cuántas misiones tenga este juego. Ya ves que tiene caminos alternativos. Las marcas de metal son muy similares a las que había en Asesinato. ¿Y has jugado Forza 4? No, fíjate que lo tengo últimamente abandonado. Lo estoy jugando fuera de línea. Es que tengo... Estoy jugando ahorita fuera de línea varios juegos. ¿Qué es el Skyrim? ¿El Forza? ¿Monster Hunter? ¿Mario Kart? ¿Smash? ¿Ni era automata? Y como 5 más. O sea... Luis de Lira. Un montón. No, amigo, ¿por qué me haces esto? Sí. Ah, aguanten. Es que hace calor. ¿Por qué te hago eso? Es que no hay tiempo. Es el problema. Es mi queja de todos los días. Sí, el Forza está bien chido. Ah, no supiste. Adquirí un Oculus Rift. Ese. No sé si el Forza tenga modo... Modo virtual. Pero sé que el Grit sí la tiene. O el Forza Moto. Hay un juego que yo tengo que tiene VR. El Mario Kart. El Mario Kart se puede jugar en VR. Luis de Lira. Ayaja, no hay tiempo. Siempre hay tiempo. No, no hay tiempo. ¿Es jugar de carritos o jugar Skyrim? ¿Cuánto le falta? Me faltaba mucho ahora todavía. Para terminar ese juego. Dario 7. Tiempo es lo que sobra. Lo que falta es vida. Sí. Luis de Lira. Ja, ja, ja. No te creas, amigo. Haz lo que quieras en tu vida. Ja, ja, ja. Sí. Hay una pregunta que dicen de... ¿Qué preferirías? Si te metieras en la cárcel y por cada año que estuvieras ahí te dieran un millón de dólares, ¿cuánto tiempo estarías ahí? ¿Ustedes qué dirían? ¿Cuánto tiempo estarían en la cárcel si por cada año que estén les den un millón de dólares? Me gustó mucho la respuesta que dio un streamer porque es verdad. Si no responden, yo respondo. Lo que el güey respondió fue ¿Cuánto tiempo pasarías en la cárcel si te dieran un millón de pesos, un millón de dólares por cada año que estuvieras ahí? Luis de Lira y esa respuesta digo que en la cárcel ya que me rescatan la mafia. La respuesta que yo daría y la misma que... Soy el mismo que la opinión del streamer que yo veía. ¿Te quedó todo chaflado la escena del juego? Luis de Lira lo puedes invertir y lo que te falta en la vida es tiempo. Así es. O sea, imagínate si te dicen 30 años en la cárcel para tener 30 millones vas a desperdiciar 30 años en la cárcel. 30 años de tu vida. Oye, Fenris en los rangos del Discord que es un Lerke. Ah, un Lurker son las personas... Ah, bueno, cuando hacen stream los Lurkers son las personas que entran a verte. Luis de Lira pero no habla, no hace nada. Si ese tiempo lo usas para jugar videojuegos. ¿Jugar videojuegos mientras ganas un millón de dólares? Bueno, es otra otra punto de vista. Vamos a hacer un perfil del sujeto. Ah, sí, Lurker es la gente que entra a alguna cosa y no habla, no participa, no hace nada. Hablando de Twitch, esos son los Lurkers. Y también se les agradece a los Lurkers porque los Lurkers hacen montón. O sea... Luis de Lira. Como Dice Luisito comunica, esto se va a poner chido. Este... Lo... Si yo tuviera 40 Lurkers, eso me da... Me da... Me da... Subo en el ranking de Twitch y eso me ayuda. Por eso mucha gente contrata Boots. Bueno, alguna gente contrata Boots para que se le hagan un montón de gente en su canal. Cuello sucio, negligente. El pollo Bailon. Bueno, Fenris, yo ya me retiro, nos vemos. Dale pollo, que tengas muy buen día, suerte en tus partidas de Paladins si vas a ir jugando en el PT. Amuleto de protección, es... Paches de cuero. Suerte arroba el pollo Bailon. Suerte arroba. Manos gracientas. Es trabajador y es supersticioso. Antiojos. Los necesita para su trabajo o no? Son antiojos especializados. Trabajo delicado, trabajo con objetos toscos. Objetos toscos. Fuck. Trabajo con objetos delicados. Luis de Lira. Y es el juego de que va o de que o que. Este que estoy jugando es un juego de Sherlock Holmes. Bueno, por lo que no os conozcan, es un detective y básicamente cada... En este caso, cada stream por lo que voy a... Lo estoy viendo, cada stream va a ser un caso. El stream anterior resolvimos... Resolvimos un caso de un sujeto que estaba matando gente y aquí estamos resolviendo el caso de otro sujeto que mató a otro güey. Pero, el asesino supuestamente es una estatua. Así que cada stream va a ser un caso por lo que veo. Luis de Lira. Lol, un juego de policías puedo ser el policía malo y tú bueno. Yo sí, porque fingir que soy malo no se me da. Tú los golpeas y yo los defiendo. Tecún Umán. Luis de Lira. Si eras malo le pegas a tu hermano jaja. Profecía chale esto que está con un humano. Este güey es supersticioso de madre. Casi no quise... Oh, que voy a cenar. ¿Qué es Kate para cenar? Comí huevito con chorizo. Sin albur. Estaba rico. Luis de Lira. El huevito. Se ve sospechosos. Sí, se ve, de hecho, es un... Creo que es un testigo. Zacharias fue convencido de que podíamos evitar la cursa por estudiar el calendario. ¡Qué maldita! Le enviamos un mensaje. Nosotros queríamos visitar el club y intentar convincular a Charles de retirar el calendario de la ceremonia de premio. Pero no te vas. Yo sabía que Charles le refusería. De cualquier manera, estudiar el calendario no ayudará. Que vas a comer, amigo, o ve. De hecho, es lo que no sé, porque ayer cené una torta de milanesa de pollo. Hoy comí huevito con chorizo y tortillas de maíz. Yo no bebo refaresco, bebo agua de sabores. ¿Qué más? Tendría que ver qué hay en el refrigerador, si hay algo. Si no tendría que mandar o ir a comprar comida. O comer huevo. Puede ser una opción otra vez. Creo que hay una insalada. Mira come unos tacos grasos y con una coca, o ve. Dario 7. El huevo no llena nada. Por eso como mucha tortilla. Sí. Cuando como un huevo y no es cena, me echo 6 tortillas de maíz. 6 tortillas de maíz. El huevito, como a veces dos huevos, a lo mucho. 6 tortillas de maíz y aún así no puedo subir de peso. Es que la coca tiene un chingo de azúcar. No lo sé, pero no tengo nada que ver con ella, con la estatua de Takunuman. Este huevo construyó la estatua. Luis de Lira. No, yo le he hecho seis malditos huevos sin albur para llenar. No, hay mucho huevo con dos, tengo. ¿Tú eres dos personas? ¿Tú eres dos personas? ¿Tú eres dos personas? A ver, ¿cómo entendí? Sí, tú, tú porque eres una persona, sí, ¿y tú qué pedo? ¿Tú eres dos personas? ¿Comes lo de dos, lo de tres? ¿La maldición no es real? Nah, las maldiciones nunca son reales. Luis de Lira. No, amigo. Es una interpretación. Ok. Una oportunidad. Si Charles sabe de la maldición, tuvo una oportunidad perfecta o si Charles no sabe de la existencia de una maldición, la oportunidad no le conviene en asesino. De hecho, sí sabe y sí le conviene. Fuck, what? Ah, entonces, este está mal. Estatua de Vinci Charles vio corriendo la estatua de Tucumán o miente o la figura que corría era una persona. Algo está mal. No puede ser. ¿Chinga? Si Charles no sabe de la existencia de una maldición, la oportunidad no le convierte en asesino. Ok. Luis de Lira. ¿Y que Fenris ya conseguiste una amiga jaja? ¿Una amiga? Pues amistades tengo. Casi no estaba con ellas. En general con amistades últimamente. Ya tiene buen rato. Si hablas de ese tipo de amigas, también ya tiene rato que no estaba con alguien. La última persona la bloqueé por febrero o marzo porque está, porque era molesto. Luis de Lira. No entraron al templo. No amigo, las amigas son lo mejor. V jaja. Este no es. Calendario maya. Hecho sobre el crimen. Luis de Lira. Calendario maya. ¿De qué sentido molesto? Todo el mundo ha tenido alguna persona con quien sale, conoce, amistad, lo que quieran, que pone un chingo de gorro y a ustedes no les cae porque están ocupados haciendo otras cosas constantemente. Y yo no soy fan de eso. no puedo hacer más todavía. Luis de Lira. Más sobre este güey. MMM no salgo pero me mandan a la Freison. V. Bueno. Pues sí. A la Freison. Es que también no sé cómo te aproximas a la gente a veces. Dario 7. Te ven muy ansioso. La chica o el chico o lo que sea te ve muy ansioso y dice este güey es que no seas muy obvio. Si alguien te interesa no seas muy obvio. Hasta que sea hasta que tú tú notes más o menos le caes bien ya puedes intentar algo pero hasta entonces no caigas redondito a sus pies. De todos modos mi horario de streaming lo voy a seguir haciendo. Mejor compra agua de Chico Gamer V. Ese es negocio nuevo. Esa chica ganó un chorro de lana vendió todo el agua que me imagino que ya todos saben lo que pasó. Una chica de Corea Japón no recuerdo de dónde era. le gusta hacerse el difícil al Fenris se metió a una tira en el baño hizo un stream dentro y comenzó a embotellar agua bueno a meter las vasijitas y esa agua la vendió por ebay bueno alguna versión online y se le vendió todo el agua donde ella estaba sumergida ¿qué hizo la gente que compró esa agua? ¿se la bebió? ¿se hizo un café con ella? Le voy a hacer un café un rato más ¿la guarda? Luis de lira jajaja pero el agua de chico gamer es la más cara ¿cuál es el botón para imaginación? Luis de lira era F. lo usan como bebida energética jaja Dariof7 pero esta muy rica esa chica sí pero el agua el agua pues es agua ¿qué? no se no se es no se ¿cuál es la mitad? el agua no se 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 no se 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 Recientemente Salió una noticia, ¿no viste? Que una chica que era famosa coreana Streamer, que nunca mostraba su cara Resultó ser una mayor de edad Y photoshopeaba todas sus imágenes Delepine Se llama Delepine Water No sabía Streamer No se llamaba Delepine ¿Sí? Streamer Sale Badwater Ahí está Era esta chica Creo que no puedo poner el audio No, esta no era Déjamelo adelanto Es como un noticiero Oh my, no hay imágenes Era ella Luis Delira Delepine Selling Badwater Ripoidos Oh, todo el mundo habló de eso Obviamente van a aprovechar Yo quiero ver el canal El video original No me interesa ver Dariof 7 Yo quiero el agua de Fenris Todo el mundo hace videos Todo el mundo hace videos Luis Delira Encontrar el video original Está cañón Todo el mundo le saca provecho Y hace noticias de él Como un servidor este momento Está haciendo contenido con ella Pero en fin No creo encontrar el video original ahorita Pero en fin Era esta chica Está guapilla No sé si sea real Los ojos se ven muy grandes Y vendió su agua Ah, aquí está la foto Ahí estaba ella en la bañera Y estaba embolsando el agua Luis Delira Es ella que vende el agua Sí, sí, ella misma Ahí está la escena Donde ella está en la tina Y está guardando el agua Pero es igual es bonito Sí, obviamente el maquillaje Hace que las chicas Se vean mejor en general Pero por regular ya se Luis Delira Joder, Renner, Renner, Renner Sacaré mi ganso Ja, ja, ja Ya terminamos esta parte Vámonos Vámonos de aquí Colarse de noche En el despacho de Marley Con Watson Vamos al Aquí mismo, ¿no? De noche Dario 7 Está más fuerte que patada de allanamiento Ok Está guapilla la chica No compraría su agua Pero está guapa Pero es que Los japoneses chinos coreanos Fenri sacará su próximo agua de chico Gamer, cómprelo ya Voy a vender fotos autografiadas Este, lo que pasa es que Allá en Japón, Corea No sé si Es como una estadística Es como que hay una mujer por cada 50 Güeyes o algo así Es como que hay muchas menos mujeres Así que hay mucho sujeto solitario En China, Japón, Corea No recuerdo cuál de las 3 o las 3 Así que Sí, allá sí compran agua Allá sí compran muchas cosas Que aquí de este lado del charco No se venderían Luis de Lira Con una peluca de chica Y en la bañera semidesnudo No, paso No tengo bañera Colocarse de noche En el despacho de Marley con Watson Supongo que vamos a hablar con Watson Las bañeras están caras Están como en Luis de Lira No, pude Jaja, por tanto decirlo Me lo imaginé Damn Sí, en lugar de comprar un Oculus Rift Pude haber comprado una bañera Pero gastan mucha agua Luis de Lira Sorry No Tú eres el que se imaginó las cosas Le está enseñando piano A pesar de que le dije que no lo hiciera ¿Con un masajeador? Espérame No No sé qué tipo de masajeador se refieren Ok Supongo que es La habitación de la niña No La habitación del sujeto este Tampoco ¿Dónde hay un piano? ¿Abajo? Luis de Lira El piano está en la sala No me deja salir Así que tengo que hacer algo Ah, aquí está Analiza la carta que acaba de llegar Una carta que no es nuestra Vamos a abrirla Vamos a abrir una carta que no es nuestra Con vapor Sí, pues es para Ablandar el pegamento De la cartita Luis de Lira Jaja Arroba Subcero Guión Bajo Pobre Andamos hablando de agua De chico Gamer ¿Qué onda Subcero? ¿Cómo va tu día? Hola, hola Sí, aquí anda Luis de Lira de nuevo Andaba Andaba de parranda